Las peleas STFC regresan al Valle este 7 de noviembre en el Centro de Convenciones de McAllen. 7 de noviembre, peleas de campeonato MMA. Toda la acción en el centro del octágono y también la pelea estelar para el campeonato de Texas. Las puertas abren a las 7 de la noche. Reservaciones al 292-5669 o al 414-8698. Toda la acción de STFC en vivo. No te pierdas esta gran noche de acción. El Centro de Valle.